Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Banjo Kazooie de las 64 y estamos en la Cala del Tesoro Oculto Buscando al One Piece y al Jinjo perdido por lo que veas Ok Jinjo, ve aca Snacker huele Sena, quédate ahi No me digo Snackers Que cara de culo, no me va a agarrar al Jinjo Me comen el trasero, sal del agua, asqueroso Ay Me muere Ok, hay tiburrones En este mar Ok, eso fue un problema la verdad Bueno, creo que ese es el unico Jinjo que esta en el agua No creo que me viene a golpear siempre Pero que le pasa a esta gente, Ale, todo el mundo me quiere golpear Morite Si lo matas asi te da dos joneko Ah, ok Plumitas Que necesito plumitas A mi necesito plumitas, en este nivel hay que volar Así que vamos a agarrarlas Bueno, la pregunta es amigos, izquierda o derecha O derecho También sirve Vamos por la izquierda, que aquí esta mi amigo el boss Que no me acuerdo como se llama el cangrejo este Y tiene la, será la primera piecita del nivel Del nivel Hola viejo que te va Hey, esta es la playa de Nipper Y yo encontraréis nada sin su ayuda Entonces ayúdanos Cerebro de crustáceo Cerebro de crustáceo Ah, el pájaro descarado Se merece que Le corten las alas Ah, si Inténtalo, cabeza Ah, Nipper no No es un desmada No es un desmada Que te picó lozón Picoteale, en la suy Rar Habéis herido a Nipper Y eso no me enfurece Cállese Nipper Es mi playa ahora Yo mando Fuera de aquí Hombre, chicos Aquí está diciéndome que hacer No había nada tras la concha del topo este Si, eh, no lo sabía Acá mi calaverita, por favor ¿Y arriba? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? No hay mucho, pero bueno Se logró Vamos a entrar a la casa de Nipper Como notarán es más grande por dentro que por fuera Y tiene notas el cochino El panjo, por favor Sin esquivarlas Huevitos Amigo, está lleno de cangrejos Oh, mira, vaya lluvia de vida Y amor Ok, la pieza de Nipper, por favor Entrégate, Nipper Dale acá Y vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego No hay que ver Si es muy bonito ¿Y salir de aquí? No hay que ver No hay que ver No hay que ver